¿Qué es la vacuna? ¿Qué es la vacuna? El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho. Nada más que el Estado está obligado a garantizar la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Porque la educación como la salud no son privilegios, son derechos. Entonces, eso es lo que se puede hacer. También hay mucha especulación o conjeturas, porque nadie ha solicitado al gobierno, ninguna empresa mexicana, nadie ha solicitado que quiere permiso para importar vacunas. O no sabemos de ninguna empresa que esté haciendo un trámite para comprar vacunas. Nos opondríamos si las que tenemos nosotros contratadas se las entregan a una empresa particular. Eso sí, no lo permitiríamos, lo denunciaríamos. Pero no es el caso, es un debate que se está dando nada más en los medios. Que además es legítimo que todo esto se analice para que no siga imperando el cuánto tienes, cuánto vales. Y poderoso caballero don dinero son otras cosas, no todo se compra con el dinero. Sí, también, aunque hay una reglamentación como se trata de un asunto de seguridad, nacional, se trata de la salud pública, pues corresponde al gobierno federal. De eso está establecido en las leyes. Y hay un decreto para ese propósito. Pero también que ellos quieren comprar la vacuna, no hay ningún obstáculo. Gracias. Gracias. Gracias.